El baile Luisita Ortega Y del arte maestad Es que hay tierra de la gracia Y del arte maestad Porque nace en esta tierra Sabe, canta y baila Porque nace en esta tierra Sabe, canta y baila Y con un río de patas Va derramando un caudal De una gracia pura y fina Que no se puede imitar De una gracia A pura y fina Que no se puede imitar A la Virgen de Rosario A la Virgen de Rosario Un cante por bulería De corazón le cantamos Un cante por bulería De corazón le cantamos Y va a caer porque tiene Solera de cante bueno Y una Virgen por patrona Más bonita que un lucero Y una Virgen por patrona Más bonita que un lucero Más bonita que un lucero Nosotros llevamos Nosotros llevamos Con satisfacción Por el mundo entero Por el mundo entero Nuestro pabellón Nuestro pabellón Nuestro pabellón Nuestro pabellón es un ombito Yo creo que I